Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Bueno, entramos en unas semanas del Festival de la Supervivencia y la Fabricación en un Mundo Abierto de Steam y he encontrado este juego que sale el 20 de junio de 2024 que se llama Aska donde tendremos que reclamar tierras vírgenes y asentar las bases de una tribu vikinga feroz. Recogeremos recursos y creemos la aldea definitiva en solitario con hasta tres amigos. Confiaremos en los dioses y el poder del ojo de Odín e invocaremos aldeanos no jugables pero inteligentes para aliviar las dificultades de la supervivencia. Bueno, pues el juego tiene buena pinta y lo vamos a probar. Está en castellano, partida nueva, semilla y allá vamos. Nuestra... no está subtitulado... Nos dieron un mundo de nuestro propio, un hogar. Nos hicieron construcciones, guerrillas, legendas. Nos dieron todo. Pero nuestro hubris nos llevó. Nosotros pensamos que seríamos de Dios en vez. Nos rompimos su memoria. Y nos hicimos. Todos, todo. Llevamos en el fuego. Y algunos de nosotros nos dejaron. Para empezar de nuevo. ¿Quién es ese? Bueno, pues llegamos. Vale, en tercera persona. Te veo un... Uh, qué mala leche. ¿Qué es esto? Coge. Cogemos. Vale. Muy bien. Vale. Requiere picos. ¿Cómo fabricó? Estación de trabajo. Guía de atajos. Materiales. Planos. Estructuras. Herramientas. Azada. Porra. Porra. Pico. Hoja de piedra. Hoja de piedra, tío. Cuchillo de piedra. ¿Y la hoja de piedra? Cuerda. Cuerda y rama. Vale. Pues vamos a ver cómo. Vallas. Muy bien. Hemos recolectado vallas. Hay un mapa. Sí. Ahora, pero este mapa es muy... Es muy pequeño. A ver qué es eso de ahí. ¿Puedo correr? ¿Por qué se va? Uf. Qué frío. Vale. Vale, vale, vale. Hay peces, tío. Se ha ido. Presione Z a tomar recursos cerca de ti. Vale, que esto parece que son recursos. Ah, estos son recursos, mira, piedras. Mejillones. Flipalo. Mejillones, tío. Morados. Vamos a coger mejillones. Se ve, el juego se ve chulo. Lo único que le veo es que a lo mejor la curva de aprendizaje es un pelín chunga, ¿no? Bueno, vamos a ver. Torte favorece porque ruedas. Ahí está. Sí, podemos saltar. Vale, puedo construir un simple fuego con la B. Cuerda. Requisitos, fibras. No tengo fibras. A ver, hábito negro. Hemos recolectado ramas. ¿Y esto de aquí? Vallas. Lino. Proporcionan fibras. Vale, guay. Más cosas. Eso también parece lino. Vale, entonces yo presiono la B y digo... Herramientas. Vamos a dar hacha de piedra. Necesito... Ramas tengo. Cuerda y hoja de piedra. Vale. Materiales. Cuerda. Fabricar. Hoja de piedra. Fabricar. Herramientas. Hacha de piedra. Fabricar. Muy bien. Entonces ya tengo aquí mi... Mi hacha. Y yo podré ir aquí y talar un árbol, ¿no? Buah. A ver, tú es joven. Pero tú fíjate. Pues el juego está chulo. Es un juego de supervivencia. No sé si aportará algo nuevo al género. Un momento. De momento lo veo un poco igual que muchos. A nivel gráfico... No está mal. A nivel gráfico no está mal. Vamos a ver qué me da esto. Buah, es que va de cuatro en cuatro, tío. Necesitas hidratación. Pues no va tan mal, ¿eh? Vale. Toma, una rama larga, tío. Y otra rama larga, pero no puedo cogerla. O sea, si yo hago así... Vale, 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 vale. Maldita, tío, mientras trabajabas. Me he lesionado, tío. Muy bien. ¿Y ahora puedo cogerlo? No se distinguen bien las... Mira, espérate, tío. No se distinguen bien, ¿eh? Eso es una putada. Porque si no distinguen bien lo que hay, no saben lo que estás cogiendo ni lo que no estás cogiendo. Y eso perjudica a la hora de jugar. Vale, vamos a explorar un poco. Con la B... Ah, construyo un simple fuego, vale. Ahí está. ¿Y ahora qué? Fija receta. R. R. Abrir el menú de fuego sencillo. E. Mantener pulsado para encender. ¡Olé! Calentándome. A ver qué quiere este. Con la T... Miras, la estructura del menú, ¿vale? Vamos a ver. T. T. No sé. Ah, vale, que puedo. Vale, sí. Ya sé. Ya sé lo que puedo hacer. Lo que se refiere a esto. T. Abrimos el menú del fuego, claro. Mejorar esta estructura o crear complementos para ella. Entonces aquí podemos construir, por ejemplo, la mejora fogata. Vale. Y podemos añadir combustible con la R. Ahí está. No está mal. No está mal. En fin, gente, lo voy a dejar por aquí. Simplemente quería probarlo. Me hubiera gustado explorar un poquito más. A lo mejor después de subir el vídeo lo hago. Esto es una isla. Esto es una isla. No sé si será muy grande. Y tampoco sé los peligros que habrá por aquí. Pero bueno, es un juego interesante que va a salir en menos de un mes. Así que habrá que estar pendientes. Me hubiera gustado que tuviera vista en primera persona, pero no lo tiene. Así que nos tendremos que aguantar. No saludes, no saludes a nadie, hombre. Que no son tus amigos. Y nada más. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, comentarios. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos nada. Un abrazo grande y hasta luego. Bye, bye. ¿Qué es eso?